hola familia muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi chanel yo soy mati el que ha salido corriendo sisma el y estás en el canal de porque yo lo valgo hoy es el décimo día de ramadán ya no se me están acumulando tantos vídeos que llevamos un poquito al día y nada empezó a bloquear un poquito más tarde porque porque bueno porque salió así mismamente no estaba planeado porque estaba por la mañana llamando haciendo recado por teléfono os acordáis vamos a hacer un remember vamos a hacer limpieza fondo de cosas pero vamos por orden vamos a hacer un remember vosotros os acordáis que hace cosa de un año aproximadamente me llamaron de la compañía x del gas y de la luz ofreciéndome tarifa plana que voy a gastar lo que quisiera cual y cual y tal y luego me di cuenta que no que tenía un tope bueno pues en ese pack me incluyeron un servicio de servigas que me decían que era totalmente gratuito que se me incluía en el par y luego me cobraban 9 con 90 cada mes bueno pues resulta que ya ha pasado un año y he podido dar de baja la tarifa plana por fin a ver le ha llevado súper bien la tarifa plana no nos hemos pasado está pagando cada mes 62 64 euros 64 gramos he sentido siempre pasa el paga lo mismo y no me he pasado porque hemos ido controlando los botval como se dice cari los vatios siempre digo los voltios los vatios yo tenía 3000 de gas y 1500 de luz era la tarifa micro si tú no te pasas de esa cantidad pues no hay problema siempre tiene lo mismo pero como tú no sepas que tienes un tope tú empiezas a gastar a gastar a gastar y luego tienen las sorpresas bueno resulta que yo me di cuenta porque me avisó mi hermano que es una tarifa que no es verdad que tienes un tope para gastar yo no no a mí me ha dicho que podría gastar lo que quisiera bueno dicho esto en ese pack que me pierdo nosotros lo hemos sabido llevar y controlar porque lo está controlando para no gastar más y hemos estado restriciendo muchas cosas y teniendo mucho cuidado con la luz creo que es el año que menos he pagado o que más he mirado por la luz para no pasar y no llevarme sorpresas bueno pues ha pasado un año yo he llamado para de bajar la tarifa y mi sorpresa cuál ha sido bueno yo llamé 15 días antes de que se me acabará el contrato hola inmael yo llamé 15 días antes de que se me acabará el contrato para darlo de baja y me dijo que no se tenía que dar de baja un día después del contrato o sea si yo lo contraté el 16 de abril del 2020 ha podido hasta el 16 de abril no hasta el 17 18 de abril 2021 yo no voy a dar de baja llamando 15 días antes de esto pues bueno digo bueno pues me espero que pasa llamo el día 17 18 para dar de baja la tarifa plana lo que todo conlleva y me dice que el natural como era el servigas que se ha renovado automáticamente otros 12 meses digo como digo a ver el servigas estaba incluido en el pack pues si yo me doy de baja se pack se tiene que dar de baja todo lo que hay en ese pack si o no inmael ah vale que está hablando hoy me duele el brazo familia madre mía aquí se ha quedado un vaso de batido pero te compongo aquí junto confianza si no se ve el móvil bueno es que me estaban talando de atendinitis hoy me he puesto el gorro para ir rápida que si no no me vais a ver la cara bueno pues resulta que automáticamente se han renovado 12 meses más digo perdona digo sea primero me engañáis porque yo me he sentido engañada porque la chica cuando me llamó ofreciéndome esta súper mega tarifa me dijo que podía consumir lo que quisiera de luz que siempre va a pagar lo mismo cuando no era verdad había un tope bueno yo he ido controlando lo hemos ido llevando bien incluso me ha ido cómodo porque siempre paga lo mismo y no me han venido sorpresas bueno en ese pack me incluyeron me dijeron en ese pack dice mira en este pack te incluye el servigas no sé qué digo ah pues está muy bien luego vi la factura digo no me lo incluyen me lo están cobrando 9 con 90 o sea no me están regalando nada me lo han metido ahí 9 con 90 bueno pues yo no dije nada yo me esperaré a los 12 meses y luego lo daré de baja pues bueno ahora he llamado he hecho una reclamación he hecho una reclamación pues diciendo que bueno pues eso que si yo he llamado para dar de baja espérate es que me he perdido un poquito no ellos me dijeron que tenía que llamar el día el 16 se me acabó el contrato ellos me dijeron que tenía que llamar el 17 al 18 o sea después del año bueno mi sorpresa cuál fue que llamo para darlo de baja eso y me dice que que no que el servigas lo tengo que quedar de baja 15 días antes del año digo perdona digo si yo lo he contratado en un pack o sea si a mí me lo habéis metido ahí con patatas ahí en un pack porque yo tengo que llamar y estar pendiente de llamar a 15 días antes cuando yo ya he llamado y me han dicho que no se podía bueno en fin familia que tengáis mucho cuidado con la factura del gas con la factura de luz cuando llaman los comerciales que que con tal de conseguir clientes y con tal de meter cosas no se engañan familia yo me he sentido engañada en este sentido así que tener mucho cuidado sobre todo yo sé que por ejemplo yo soy joven y a mí me lo han metido doblada pero esas personas a los que son más mayores por ejemplo mi madre que sabe leer muy poco y la pueden llamar mira que hay una tarifa súper económica y a poco le acepto y la y la engaña o sea eso me ha pasado a mí que soy joven le puede pasar a cualquiera por eso digo que tener mucho cuidado con las facturas y cuando llaman comerciales nada que están muy contento con la factura que tienes y que no se incrementen cositas que luego no sirve para nada bueno dicho esto está enfadada es que me he enfadado hasta mañana y luego otra cosa más pero bueno esto no era el caso pone a familia nosotros comenzamos el día así voy a hacer la comida para la nora que no la va a comer ya y nada ya tengo la casa más o menos recogida planta arriba como se recoge todos los días se va manteniendo ahora vamos a hacer más a fondo es el rinconcito este que tenemos debajo de la escalera que se va haciendo muy a menudo pero es que no sé cómo se multiplican las cosas ahí y el cuartito de la terraza también quiero hacer así que nada os quedáis con nosotros en nuestro décimo día de ramadán bueno bueno familia porque os hagáis una idea mirad 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 este es el cuartito que tenemos aquí el hueco de la escalera y ahora quién hay aquí no sé estoy investigando helada bueno y malo está sacando todo mira que siempre lo ordenamos sube súper bien mira 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 la sombrilla para este verano ya esta mantita madre mía ni la ha usado mi nora esto qué es esto es una maca que me dio la meli esto es una manta que compré en aliexpress pero la puedo vender súper chula tiempo a un bebé me parece que no bueno pues qué pasa mira 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 todo lo que está aquí el logo esto de la lactancia que tampoco lo he usado esto qué es bueno ropa varias el banco de la niña el ventilador esto lo voy a poner a la venta por cinco euritos que lo que me costó a mí a mí la verdad que esto me ha ido súper bien es donde ha comido no aquí así que nada esta bandejita que a esta bandejita me la regaló ismael me la trajo de marruecos cómo está eso es muy grande destapa la gary hombre se está poniendo fea está sin usar ya quítala no pero la dan la limpia con bicarbonate la dejamos nueva mirar qué bonita y a mí está con el juego me gustó bueno me gustó me gustó pero estas cosas son caras no se dicen los precios de los regalos pero es tampoco yo creo que se ha estropeado el color de estar guardada pobrecita a ver yo los vasitos y la tetera la tengo en la vitrina de la cocina pero creo que esto familia es súper grande dónde lo meto esto adam esto me lo puedes tú embellecer y es que está rayada si no lo hemos usado bueno una época que sí que la tenía puesta en el mueble ya la tenemos guardado mirar ves es de aquí o sea que es cosa buena pues nada venga vamos a a sorteo a una suscriptora me va a costar más el envío que bueno este es el parque de nora que ya no se usa esto que es ropa varias bueno esto es el casco nuevo que me compré no me lo compré antes de la pandemia pero claro me quedé embarazada y cogí la baja y ya no fui a trabajar pero este casco es de verano y que hice bloque cuando fuimos a comprarnos este casco seguro que os acordáis familia las que no seguís aquí de hace tiempo a ver sacarlo vamos a verlo un cari este casco ya mismo de para verán y como voy a sacar me costó 30 euros con mesa súper guapo me mola que te digo me mola mucho eso es para las gafas de sol en la visera visera bueno claro a ver esto es la visera de plan a ver abre la visera de plástico ves y luego aquí tienes las de sol como no está súper chulo y me costó súper económico 30 euros así que sí que me acordaba lo que esté es una s mira lo único que usó talla pequeña en el casco nenas única alegría por lo menos hay en algo que uso la talla pequeña tengo cabeza pequeña bueno pues no me vamos a poner las pilas vamos a recoger adam acaba de comer recoge eso tú te encargas de la cocina a ver te estás quieto a futbolista ya te has hecho daño tú te encargas de la cocina y poco más y vamos a manos a la obra este casco pequeño este es para tirar y mal es que esto es del carro a ver sabes lo que podíamos hacer podíamos comprar una sillita para nora que ahora ya es grande una sillita de paseo y esto que está nuevo con el cuco que está nuevo y el carro que está aquí pues se vende yo no puedo vender esto suelto y el cuco suelto eso es que eso no lo hemos usado lo he usado un par de veces en el coche pero esto está sin usar está nuevo el cuco se ha quedado nuevo y si buscamos una silla buscamos una silla mojo valen 60 euros en el carrefuro así y claro que yo no puedo vender lo suelto luego lo dejamos a un buen precio pero que lo pueda aprovechar a alguien por el carro en sí el carro este también está bien bueno por una familia mirar hoy tenemos aquí un poquito de desastre así que no me voy a distraer más y nos vamos a recoger ya y vamos a organizar todo eso es el cuerpo esto es el jugo que está nuevo no sin usar no sigue la usa mi niña pero hasta los tres meses solo ya claro por eso te digo comprar una sillita y vender esto no era está con su hermano es por eso una vez por aquí qué haces porque yo te lo compré cuando eras más pequeñico hijo ya verás que no va a poder ni sacar la cabeza ahora es lo que pensaba para la hora del mío bueno pues ya está familia vamos a manos a la obra y arremangar nos algunos están repangados y a ordenar un poquito todo ya yo enrollándome explicando lo del gas y todo y yo creo que al final no he dicho el resultado bueno que he hecho una reclamación y estoy a la espera de bueno de que me cancele en el contrato porque no pueden hacer las cosas así la verdad yo no puedo yo no quiero estar hasta 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 el año que viene ahora con ellos es que no me niego y que más os acordé que compré la valla de la cama en aliexpress que viene un palo defectuoso tal y cual bueno pues he hecho la devolución e imprimí una pegatina la pegué en la caja y la llevamos a correos llevamos el paquete a correos eso fue la semana pasada pues esta mañana me da cuenta que ya me han hecho la devolución o sea que si tenéis dudas en comprar aliexpress no tengáis preocupación ninguna porque es súper seguro yo de hecho yo llevo años comprando aliexpress pues bueno ya me han devuelto la pasta que eran unos 24 euros o sea que no eran cinco euritos no pero bueno nada pues le voy a dar de comer ahora ya la tengo aquí familia va a comer mi chiqui quieres agua cariño primero un poquito y buenos días a la fama no buenos días no es una tarde y buenas tardes a la familia que te has dado un golpe que tienes aquí colorado que se haga un golpe adrián bueno lima el pues está ordenando el el cuartito y yo nada le voy a dar de comer a la niña y poco más hay a las cuatro no te haya falta tengo otra clase del islam y esta niña va a pensar un golpe aquí hoy que sí mi niña guapa de yo mami vamos a comer buenas tardes familia me he puesto la bata porque estoy con una sudadera pero es que en mi casa hace frío no sé en la calle porque no ha salido hoy es el segundo día de fiesta que tengo y creo que ni ayer ni hoy he salido a la calle y mael se ha ido ahora al mercadona con con adam y diréis qué raro que no haya sido tú pues no no tenía ganas la verdad que estaba estaba doblando ropa de la niña y le estaba ordenando el su mueble de los cajones lo estaba colocando todo bien que a veces muy con las prisas y se estaba mezclando ya todo todo eso lo ordena todo bien no la está durmiendo la siesta tengo una puerta entornada porque le he puesto un poquito la estufita que ya está apagada y para que se mantuviera calentita y cerrar un poco la puerta así que tengo que estar pendiente porque igual si llora o algo no la oigo y nada son las 7 menos 10 el tiempo va pasando ha hecho mi clase online nos ha ido súper bien porque hacemos bueno la que se encarga de hacer la clase pues primero nos hace un bueno nos habla un poquito del islam de la religión del mes este tan importante que es hacemos una pequeña charla y luego pues estamos aprendiendo suras inshallah así que poquito a poco y nada me ha ido muy bien me está una horita más o menos creo sí que os me gusta una horita y luego nada me voy a organizar y mael ya ha recogido el rincón este ya está todo colocado y mañana queremos hacer inshallah el de la terraza porque malo todos dice que hoy era mucho así que no quiere gastar más energía así que no ha sido los dos al mercadona que ahora cuando vengan pues yo os enseñaré lo que ha comprado bueno yo se lo ha apuntado o sea yo tengo la aplicación del mercadona y qué pasa pues me voy haciendo ahí la lista aunque la aplicación del mercadona va bien porque ven los precios lo ves todo y te vas haciendo tu lista lo único que no puedes hacer el pedido online por ahí porque por ejemplo en mi ciudad no está activo esa aplicación pero me va bien como chuleta entonces yo he seleccionado todo lo que quería y le he hecho captura y se las ha enviado ismael porque ismael no tiene aplicación y entonces ahora él se va a regir por lo que yo lo que le he pedido y eso es lo que traerá no sé si él traerá más cosas él se rige por lo que hace falta si voy yo seguro que me hubiera gastado más así que nada cuando venga pues lo enseñaré y voy a ir organizando puesto una lavadora también voy a ir pensando qué es lo que vamos a hacer de cenar hoy harida seguro aquí es muy somos muy repetitivos sé que si huevo relleno que si pizza porque lo que más nos entra más suave aunque suena una pizza suave si las pizzas que yo compro es una masa súper fina hacemos de atún mozzarella cebolla champiñones cosas muy ligeras y eso entra muy fino un trocito tiene pero acompañado los huevos rellenos y hoy creo que voy a hacer calamares que tengo una bolsa en congelador porque breguas ya los he finalizado familia y la mati como que no tiene ganas de hacer breguas y no sé qué más vamos a hacer tengo carne picada que ayer hice las berenjenas compré un kilo carne pica así que tengo que pensar algo pues con la carne picada igual algunas albóndigas no sé ya veremos lo que vamos a ir sobre la marcha bueno sobre la marcha que lo tengo que ir preparando y organizándome y eso y poco más cuando tengamos la mesa final y tal pues os enseñaremos lo que vamos a cenar que yo tengo un hambre ya son las 7 y me están súper mentalizadas dios nos facilita este mes así que se lleva muy bien y gracias a dios por todo pues nada yo voy a seguir por aquí aprovechando que no la está durmiendo se llamaron boca pero voy a retirar el sofá este me apetecía hacerlo desde ayer hoy no he hecho nada en el comedor pero bueno se mantiene voy a retirar el sofá voy a barrer debajo aspirar y voy a poner la bici allí al rincón otra vez ya sé que al principio estaba ahí pero aquí no la quiero porque como no la va caminando por toda esta zona pues como que quiero ponerla allí al rincón y este sofá ponerlo hacia aquí ya que aquí tenemos bastante espacio y no hay mesa ni sillas ni nada pues prefiero comerme un poquito más de comedor la alfombra la he doblado familia porque porque nora tenía aquí un trocito y no la usaba y digo mira pues cuando se pongan ahora a jugar se la ponemos ahí encima de la otra que ahora tengo en el vale con aire del aire así que nada aquí a las 7 de la tarde pues a ponerme limpia y 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 de familia o sea ha hecho una compra en 10 minutos porque cuando yo os he dicho se acaba de ir al mercadona ha sido retirar el sofá para fregar poner los huevos ahí o sea hacer nada contestado en venir bueno ir y venir pero en el mercadona en 11 en 10 minutos digamos para redondearlo ha comprado la matis hubiera sido conmigo hubiera sido así ya bueno porque tú has ido con lista y te has ceñido la lista pues si te has subido lo que he calculado yo en la aplicación 34 no bueno es igual voy a enseñarlo ya no todavía no estoy amostrando por eso ha ido él porque va más rápido bueno familia ves tú a cambiarte la niña está durmiendo noche y mirar ya tengo esto fregadito como podéis apreciar en la forma no se ha aspirado hoy y más aspirado toda la sombra de sofá está hecho polvo está reventado pobre bueno esto ya está fregado así que luego lo ordenaré os voy a enseñar lo que nos ha traído inmael una compra realizada en 10 minutos madre mía bueno porque hay las frutas encima de la frutería a por perejil y cilantro oye inmael estos perejil a dos cosas a no vale 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 ahora lo vuelo nada nada ya está a ver que nos ha traído pero os lo enseño es que lo quería colocar en otro bueno sigo lo voy sacando aquí bueno ha traído tres barritas de pan integral ha traído el padre pez y este el bizcocho me comería un trozo ahora familia con un café con leche qué bueno esto es esporádico y es porque estamos en ramadán sí sí mati sí escúchate escúchate bueno pues el bizcocho este está delicioso siempre lo recomiendo a ver qué más nos ha traído nocilla que me la ha pedido mi adrián que hace tiempo hace meses que no compramos nocilla qué más pipas tres estrellas sólo pedido mío de estar aquí porque si no mantequilla bueno de margarina mira yo le he apuntado a la marca blanca la de hacendado y él ha cogido está la tulipán bueno que más pipas ha traído 3 crema cacahuete que esto es lo único que me entra para desayunar familia yo sé que esto todos los días no es saludable pero ahora mismamente como me da un poquito bastante igual y desayuno lo que me apetece a las cinco de la mañana me hago una tostadita o mini con crema cacahuete con mermelada de fresa y un café con leche pues imagino que ha cogido dos porque al mercado nada vamos muy eventuales ya lo sabéis ha cogido dos crema se ha cogido por aquí o ves esto nos lo pedió yo aguacate pues para el batido pues es también de precio a no así 227 importe total el kilo 429 apos está muy bien ha traído atural natural le he pedido dos paquetes y aquí sólo veo uno le he pedido vinagre de manzana porque a veces lo quiero para echarle un chorro a la lavadora o el otro día no sepa que lo quería ahora no me acuerdo y yo cojo vinagre de manzana ya que está disponible pues vale esta bolsa ya está aquí otra huevos que aquí sabéis que ahora en ramadán se consume muchísimo huevo mal que se había gastado que hagan pobre dice mamá no hay papel de aluminio pues papel de aluminio me dura mucho en mirar que tampoco se lo he pedido yo pero bueno cacahuetes ahora un ramadán no creo yo que apetezca estas cosas pero bueno mozzarella así que le he pedido dos porque día sí o día no va cayendo una pizza o día sí o día sí hay de congelado le he pedido cebolla troceada 2 porque a mí esto me va muy bien a mí esto sí que hace una receta express con una de maravilla 2 de pimiento y de pedido pescadito y esta merluza del cabo he cogido me ha cogido está bueno todo lo que apunta yo creo que no se ha dejado nada que fuera pues ya estás son las mini compras de ismael una compra que habéis tardado 11 minutos no adam 13 minutos en el mercadona por ahí madre mía yo voy y me puedo tirar una hora 49 hemos salido allí bueno lo que hay más lo que hay más tardado en la caja a los 13 minutos pero que hay más tardar en bajar y subir lo que tarda espero tampoco tanto es porque es que habéis venido súper rápido yo es que no yo es que voy pasillo por pasillo mirando de arriba abajo yo es que voy a disfrutar la compra yo disfruto la compra de gente que no por ejemplo lima no sabría que comprar el lima va a lo que le pidió bueno familia vamos a guardar la compra y le vas a hacer la compra a alguien va a ser igual de rápido que a lima ya porque él en verdad tampoco no sabe lo que falte lo que nos falta vez se me ha olvidado maíz otro día y haciendo margarina porque es cancerígena pero y esto que te piensas que es esto margarina también margarina con sal perdona esto es lo mismo que yo sé y si me habéis pagado más margarina con sal en margarina os habéis equivocado dónde vas a gimnasio juventud y vino tesoro de energía y que todos bueno dijo que vaya bien qué guapo es es que se ha dado el pelo y te favorece más los rasgos yo no te dije eso cuando llegaste aquí porque se queda para abajo así marcado no estaba peinado ahora a ver vale vale yo también que no llego venga adiós y y y y y y y y bueno familia ya lo tengo todo limpito la bici la he plegado lo que yo creo que el manillar también se puede plegar más no ser el email y le he puesto de lateral he puesto la mesa ahí para que no la no investigue en el lado de la bici pero ya veremos si le llama la atención o no ir para ese rincón he acercado el sofá más para aquí la lámpara la ha puesto aquí frega esta mitad he cambiado el agua y luego fregado esta mitad veis que está todo espacioso pues ya está colocada alfombra también que lo limpiado todo y ya está son las ocho o sea el tiempo hoy nos come el tiempo hoy nos comió pero un estado limpito familia ya estamos preparados mira quién está aquí mi cuñado que es soltero que cocina muy bien a ver si lo casamos pronto inshallah hola la nora tiene hambre ya vamos a aprovechar que vamos a romper el ayuno y nosotros vamos a le voy a alucinar también a ella nada son restos y hoy no tenía muchas ganas de cocinar la mati tanta cocina las perejenas que sobraron de ayer media que se ha comido nora con verduritas y está una entera la partida ha sido un trozo para cada uno los calamares que son las freidoras de aire o rellenos que no pueden faltar nos encantan dátiles chepequilla y bueno la harina a bueno sólo que sobra luego rellenos adrián no rompe el ayuno aquí hoy me ha llamado que lo rompe con su escena con su primo ismael nos ha deleitado con una pizza otra vez pizza pero cuando hay hambre pues todo entra pero todavía no está así que este es nuestro nuestro iftar de hoy hamdulillah por todo hola familia que tal pues nada el que no iba a venir a cenar al final ha venido rápido con la moto gracias a la moto gracias a la moto gracias a la comida pues venga bismillah eh ponte harina ha quedado ahí gajuela cariño la harina eso es lo que ha dicho a ver es que nosotros preparamos esto según pero escucha escucha da igual yo no quiero harina hoy pues hay harina eh guapo y que vas a cenar pero que paso al final bueno pues cambio de planes que se queda aquí a cenar vamos a cenar Nora bueno bueno aún así familia sobra un trozo de pizza eh nuestro cuñado ha traído estos bollos son bollos suizos esto está tremendo 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 a que sabe tú lo has probado lo hemos probado nos hemos comido una media a que sabe adrián como a coca verdad mira que me meto yo no a la coca esa de San Juan que si suena coca está muy bueno está muy buena y nada Nora ha picado también un poquito de todo pero se ha dejado la jarina yo he picado mira Nora mira Nora mira Nora mira Nora tengo que peter mira Nora mira Nora tienes que que mira que haces bueno y viene a recoger la cocina el Ismael si es que ves es que muy bien pero falta todo esto todavía voy a rezar y esto del Adrián el Adrián el Adrián porque hay una lavadora que tender y otra que he puesto y el Barça cuando lo veo que Barça que lo juega a las 10 pues te da tiempo son las 9 y cuarto hemos comido en media hora ha sobrado ala 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 que gula no seas así anda marrana pues vamos a recoger esto y ahora quien termina la cocina pues el jefe de la casa quien va a ser perdona es que aquí la cocina se hace por partes no perdona es que me he dado cuenta digo hostia pero si estoy en mi casa que voy a hacerlo si se iba a tender la ropa digo no no primero la cocina y luego ya si eso la ropa no perdona no me has dicho tú nada no se ha enseñado que se haga hasta el Ismael en total 34 con 94 pero es que no me sale las cuentas porque yo lo que le he pedido subía ay no me acuerdo pero subía hay que ser todo ah vale subía 34 pero porque falta le he pedido 2 de atún y no me lo ha traído entonces vale ya me sale las cuentas hay que ser todo pero oye una buena compra una buena que siga recogiendo la valleta por favor que limpio la mesa voy a tender la ropa y él termina en la cocina vamos a hacer el trabajo en equipo mira acá el Adrián el Adam del gimnasio si que he comprado una hojilla bueno el Ismael ahí quien viene por ahí hello voy a tender esta ropa porque seguro que ya está pitando la lavadora con la siguiente bueno familia vamos a tender porque ya ha salido el sol y yo creo que mañana ya va a miel y hace airecito y esto se seca así que a tender ropa así que ya ha salido el sol y esto seca Bueno familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video